¿Qué pasa con Rodolfo Rossi? ¿Qué pasa con Rodolfo Rossi? Con el mínimo gasto, podríamos decir. Los números obviamente empezaron antes de la campaña a hacer ruido, con la baja de los precios internacionales. Se hicieron mapas donde se dice que más del 100, 150 kilómetros de Rosario es más difícil hacer el cultivo. Pero la realidad es que tenemos un año excepcional, excepcional que ya nos hemos pasado, es excepcional cuanto al tema climático. O sea, temperaturas benignas, lluvias que no modificaron prácticamente para nada las fechas de siembra, con lo cual ya es un factor muy importante en soja. La interacción de la fecha de siembra, los cultivares, el tipo de lote, etc. En general, en casi todas las zonas transcurrieron muy bien para llenar los requerimientos de la soja. Y bueno, estimamos unas 58 millones de toneladas hace ya 15 días, cuando todavía faltaba 15 días donde se define realmente el rendimiento de soja, que es la segunda parte del periodo del Senado de la soja. Y se han dado todas las condiciones favorables. Entonces pensamos que vamos a superar las 58 millones. Esto lo pensábamos hace 3 o 4 días. Y ahora estamos jugando con estas excepcionales precipitaciones que han afectado fundamentalmente la provincia de Córdoba y Santa Fe. Pensemos que ahí estamos casi en 10 millones de hectáreas de soja, de las cuales una parte significativa está con problemas de agua. Sabemos que en estos 3 días muchos lotes drenaron. También podemos decir que no es el peor momento para que la soja tenga agua durante 3 días, porque si bien produjo un efecto negativo, no lleva a que no podamos cosechar, a una pérdida de calidad de grano, a una decencia. Ya está fijado toda la calidad. Claro, y no es un momento de cosecha donde tenemos ya que meter las máquinas y se nos va a hacer imposible por 10 o 15 días. Así que eso hay calculado una merma, pero es muy difícil de estimarla hoy. Por lo cual creo que vamos a estar en un año récord seguramente. Se mantiene 58, el número 58%. Sí, a este punto de vista, digamos, climático, en función del desarrollo de la soja, podría ser más que menos. Hace 20 días uno decía puede ser más o menos y ahora creo que puede ser más que menos. Pero la variable de ajuste es hasta dónde afecta todo este problema que estamos teniendo de inundaciones en la provincia de Córdoba y el centro de Santa Fe. ¿Qué se terminaría definiendo más o menos? Habría que ver los lotes que queden inundados, que no se puedan drenar. Pero como siempre, un año con precipitaciones favorables hace que el promedio del resto suba. O sea, creo que va a haber quebrantos fuertes a nivel de productor, a nivel de lote, que van a estar afectados y están seguramente hoy, me están escuchando, afectados por esta situación. Pero respondiendo a nivel global es un año muy favorable para el cultivo de soja. Rodolfo, además, comentanos un poco cómo están con el tema de plagas. Vos además con tu rol de genetista me podés hablar un poco de intacta, cómo fue la incorporación y la adopción en cuanto a las diferentes zonas del país de esta tecnología. Comentanos más o menos qué vieron este año. Bueno, el tema de plagas en soja, por supuesto que están las soluciones químicas y está el conocimiento del productor para poder monitorear y poder determinar cuándo tiene que aplicar la solución. Eso por un lado. Por otro lado, fue un año donde empezamos con plagas, con plagas lepidópteras en la zona central. Tuvimos un año muy fuerte de anticarcia en Entre Ríos y la zona del litoral. Que desde el punto de vista del control, en general el productor controló bien, estaba precavido. Y el que sembró intacta, básicamente en el norte y el centro del país. Y la poca distribución que ha tenido, porque era el primer año de intacta la zona núcleo, muy satisfecho con el comportamiento directamente de resistencia total, hoy por hoy, a todos los lepidópteros que están atacando la soja. La introducción de intacta, el año pasado, iba a ser en un volumen muy importante, por las dos empresas que tenían la genética y la biotecnología incorporada. Pero hubo problemas comerciales, quizá fue un año muy difícil para poder introducir una tecnología. La empresa propietaria de la tecnología probablemente no se ubicó, de algún punto de vista decirlo, en una realidad, básicamente no como sistema comercial o como costo, en lo que es el norte del país, donde es una tecnología que no tiene discusión. Por la cantidad de veces que hay que entrar en el norte. Exactamente. Tenemos registros de 4 o 5 veces y plagas muy difíciles que realmente a veces hay que entrar una vez, cuando no había que entrar 3 o 4 también. Pero en la zona núcleo, que era el gran volumen de semillas, nosotros pensemos que en lo que es grupo 3 y grupo 4, en la Argentina, y en el grupo 5 corto, debemos justificar el 70 al 75% de las semillas que se producen. Y en la misma proporción, aunque en una cantidad menor, por supuesto, se habían producido las variedades de grupos cortos, donde la tecnología en realidad se justifica por un rendimiento, una variedad que ofrezca un mejor rendimiento, y una resistencia al epidópteros que serían una ayuda. Y después, bueno, todas las externalidades que tiene este tipo de tecnologías, ¿no? Pero no es que al productor le va a solucionar un gran problema. Entonces, el productor encuentra las formas, digamos, de decir, bueno, yo tengo un costo que puedo manejar esta situación, tengo oportunidades para hacerlo, tengo una tecnología, tengo productos. Esta tecnología, bueno, me gusta, pero bueno, hubo un tema comercial que hizo que no toda la semilla que se había producido se vendía. El producto queda un poco real si va a encontrar. Sí, lo que hemos escuchado en este evento de Después Agro es como que va a haber un cambio en ese aspecto. Y no quiero adelantarme porque no somos los responsables del tema, pero probablemente todo tienda a que sea una tecnología que con un costo adecuado se pague en la semilla y el resto sea todo un sistema de control para los que, bueno, no se ajusten, digamos, a la compra de semilla legal o el pago por la propiedad intelectual. O sea, suponemos que dentro de la cadena es un tema, como saben ustedes, la mochila pesada del tema de la propiedad intelectual en la cadena de soja. Tenemos una cantidad de temas para trabajo, etcétera, etcétera. Y uno de los pilares fundamentales que hacen que la cadena de soja no esté en su plenitud es el tema de la propiedad intelectual semilla. O sea, es el sector que más sufre, digamos, dentro de toda la cadena. Por supuesto que todos están sufriendo de una manera o de otra, pero creo que dentro de los tres o cuatro puntos más importantes se destaca el tema de la propiedad intelectual en semillas. Y bueno, Roberto, para cerrar un poco el tema de la industria. ¿Cómo está el tema de la proteína en soja? Vienen notando que viene cayendo en los últimos años. ¿Cómo afecta esto del alto rinde? ¿Se licúa un poco la proteína o no tiene nada que ver? Sí, tenemos pautas, digamos, sabemos que generalmente la proteína correlaciona negativamente con el rendimiento. Sabemos que tenemos un tema climático que juega en contra, digamos, en la Argentina respecto a otros países de la producción de profat, de aceite y de proteína, lo que obviamente baja más la proteína, que es gran parte de ese profat. La cadena estuvo estudiando desde muchos años todo el tema de interacción con fertilizantes, con el manejo, soja monocultivo, soja en rotación, etcétera. Parte de la genética. Creo que estamos satisfechos. Primero, los niveles están bajando en promedio. Probablemente este año va a seguir bajando. Hay variedades que tienen alta proteína y variedades que tienen más baja proteína. Solamente discriminando variedades sabemos que puede haber una diferencia. Lo más importante es que la industria se dio cuenta que por calidad algo tiene que pagar. Y lo está haciendo hace dos años ya. Y hoy se está moviendo toda una maquinaria, digamos, de parte del productor que le puede ver un beneficio que pueden ser 8, 10, 12, 13 dólares por tonelada con una categoría, podemos decir, premium en lo que hace a proteína que a la empresa le facilita todo lo que es el mezclado para levantar el nivel del promedio de las partidas. Están tratando un poco como el trigo y la cebada. Sí, parece que está bastante fluido el tema. Cada una de las empresas lo está practicando. No tenemos un estándar. Son estándares que cada empresa lo tiene. Por ahora no hay un conflicto en la cadena de decir, bueno, tiene que haber un estándar oficial, alguien que regule, una cámara arbitral. Hoy es como que se está, de alguna manera, trabajando más informalmente, podríamos decir. Pero creo que es muy positivo porque todo lo que tiene que ver con la producción, el productor apunta al rendimiento. Y todo lo que es calidad tiene que tener algún, como decíamos, algún precio, algún bonus. Y hoy se está ejecutando algún bonus en varias empresas cerealeras exportadoras sobre la compra del grano. Bueno, gracias Rodolfo por tu tiempo y nos estaremos viendo. No, gracias y saludos a toda la audiencia y bueno, felicitaciones por todo este emprendimiento que sabemos que está funcionando muy bien. Muchas gracias.